y aquí loco que hace claro no lo puedo no pasen por allá si que se paren todos está el tipo adentro está el tipo adentro levantalo si lo mueve si lo mueve si no lo va a lastimar todo no se quiere que le paliemos un poco más ahí está feo el centro de la mano acá adentro despacio despacito vamos arriba arriba un momento vamos guarda que lo sueltan porque están complicados hay que lo agarre abajo vamos vamos vamos